Hola chicos, yo soy Gracia Villar y en esta ocasión les voy a contar un poquito de mi experiencia de lo que fue ser la chica Los chicos que me siguen en Facebook se enteraron de todo esto Me metí a concursar para ser la chica Helen Heaven y gracias a todos ustedes gané Yo quería hacer un video padre, así bonito, pero me di cuenta que hacer video vlogs fuera de la casa es otro rollo, la neta está muy difícil Te das cuenta que ya se te olvidó grabar esto, se te pasó lo otro, se te movió la cámara No pensaba realmente en subirlo, pero pues muchos de ustedes me decían Ay, ¿qué tal te fue? Quiero ver qué pasó, entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer este video Antes de empezar le quiero dar las gracias a Ramón Mexpech por hacerme mi dibujito Somos yo y Jesus Vikingo Obviamente no soy el estereotipo de metalera, mi onda es más viking, más folk Yo no me defino como metalera, no me gustan las etiquetas Porque para algunos para ser metalera debes hablar ñeramente y con muchas groserías Y por eso no me autonomro metalera, por culpa de estos estereotipos Que la gente cree que debes hacer ciertas cosas para poderte llamar tal, entonces mejor no uso etiquetas Yo nunca me he definido como fan de algo como tal Pero las personas que les gusta el metal saben que todas las rolas que pongo en mis videos son covers 8 bits de metal Siempre pongo a Monomar, pongo a Ghost, Juan Cífero, Rammstein Y casualmente fueron a Monomar, Rammstein, M. Cífero y Ghost Fue tan bello Bueno, el festival empezó como a las 11 de la mañana Y yo a esa hora me estaba bañando Muere, muere con que quería llegar temprano Todo para estar entrando a las 4.50 de la tarde Casualmente, todas las cortesías que dieron no las dieron hasta las 3.30 de la tarde Después del meet and greet Entonces no pude conocer a ninguna de las bandas Sí, sí fue triste, pero yo sé que no será la última oportunidad que tendré para conocerlas Fue en el autódromo Hermanos Rodríguez Es de 20 a 40 minutos de caminata para entrar Entonces lo que íbamos entrando, por suerte, pude escuchar Aunque sea de lejos a Mushroomhead Tantito Que sigamos a tiempo para ver a Dragon Force Eso sí lo vimos desde la salita VIP Que era una carpita y así Realmente ahí la gente estaba muy apagada Y realmente vi a Dragon Force por las pantallas Pero fue algo muy bonito Aunque me gustan mucho, ya quería que grabaran Entonces, estoy esperando a que empiece a amar a Mars No hay que se callen los de Dragon Force Cuando ya estaban acabando, dije Ah, pues saco mi cámara Cuando empezaron a salir, pues, ah, qué padre, ¿no? Pero cuando salió Heck Empezaron a tocar Push It Up The Vikings Perdí el control de mi cuerpo Solo recuerdo que empecé a empujar a la gente y a golpearla Y se me olvidó que traía la cámara, no grabé nada Todavía recuerdo el momento cuando me quedé afónica Fue cuando tocaron Raise Your Horns Estuve tres días afónica Amor a Mars fue una locura No sé qué tan cierto sea Supe que en el slam un chavo se rompió la pierna Quiero pensar que era cerveza Pero posiblemente nos bañaron a todos con orines Amor a Mars desde mis bandas favoritas Tocan temas sobre mitología nórdica Sobre algunas leyendas O sobre batallas Entonces ya se imaginarán Cuando terminé Amor a Mars Muchos se salieron Entonces en ese momento como persona normal en un concierto Pues te metes Empujando a la gente No mala onda O sea como que lo normal Y más en un concierto de metal Y una vez me voy metiendo Y un chavo como de 1.90 Si yo estaba enfrente de él Él iba a seguir viendo Está junto a mí Y me intento pasar Y lo que hace este mendigo Se agarra de... Eso no lo grabé Se agarra de la reja Se impulsa para empujarme Pues yo quedé atrás de él Molly se enojó Y le dijo ¿Qué pedo? No viene sola Una cosa es empujar así bien Otra cosa es sacar Casi casi volando así ¡Ahí te lo voy a quitar! Y ¡buah! No es que me alegre Carme instantáneo 20 minutos después de que empezó Ghost Su novia se empezó a sentir mal Y empezó a vomitar Él se empezó a sentir mal Empezó a sentir los brazos entumidos Y le pidió seguridad Si lo podían sacar Entonces lo sacaron cargando Y ya puede estar en primera fila Prácticamente en primera fila Yo no hice nada En lo que iba a tocar Ghost Faltaba una hora En el escenario que estaba junto Empezó a tocar Epica Ya quiero que se acabe Y todavía no he empezado Yo no soy fan de las bandas Que tienen este estilo Beauty and the Beast Roll Y después voces operísticas Me gustan cuando están en coros Y a lo mejor por momentos Pero no es un estilo que me guste mucho Y Epica es así Todos los que estábamos de este lado Creo que casi nadie quería escuchar a Epica Chega su madre Epica Venga su madre Epica Ya lo vieron Junto con el América Chega su madre Y creo que lo hicieron a propósito Se puede hacer Ghost Chega la madre Ya oscureció Y sigue Epica Cada vez que terminaban una rola ¡Rebelde! ¡Hola Marcelina! ¡Ya me caen mejor los esconderazos! ¡Dimidinche! 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 Neta nos estábamos durmiendo ¡Neta tengo sueño! ¡Neta tengo mucho sueño! La última canción que tocaron se la mega prolongaron ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡La gente es un público prendidísima! Ninguna banda prenderá como épica Ya queremos todos fuera Ghost Ya estábamos realmente desesperados Definitivamente Ghost era una de las bandas que más quería ver Muchos los critican de que ¡Ay! que son unas ladies y que son los moderatos de Suecia Porque claro no utilizan guturales Y no son pesados Suenan como old school pero renovado Con muchos elementos nuevos Suenan muy bonito Creo que también son una buena representación De lo que habla el satanismo Que no habla de asesinatos Y que no habla sobre hacer el mal Y es uno de los conciertos más bonitos que he visto en mi vida No necesitan hacer locuras Algo realmente como polémico para realmente adentrarte en la escena, en las letras ¡Jimmy! ¡Jimmy! Es... es mágico Hay una canción que me gusta mucho que se llama Cirice En el video está un mini papa En una parte le empieza a cantar a una niña en el público Y la niña se le queda viendo Y en esa parte del concierto, yo digo que fue a mí, no estoy segura, pero soy fácil como que de identificar Porque pues todos tenían como que el pelo negro y pues yo era la única que tenía el pelo pintado de rubio Entonces como que sí destacaba Y en ese momento el papá se arrodilló enfrente de mí y empezó a cantar esa parte Y yo dije, yo soy la niña del video Estaban así como locas, me arrodillaron y me quedé así quietecita viéndolo Sí me vio Vi su pupila Viéndome Yo me quedé embobada en esa parte Lo único que grabé fue el cabello de la chica que estaba delante Todo el tiempo que estuvieron tocando fue un sueño Una catarsis Fue muy emotivo como que para todos Obviamente gritamos y saltamos y todo Pero también lloramos Se sentía como que esa unidad Fue bello, fue bello Si hubiera que compararlos con algo Sería con la neblina Puede ser densa, puede tapar los rayos del sol Pero no te deja en la oscuridad total Te envuelve, es tranquila Y no es pesada No te ciega como la luz del sol Pero tampoco, tampoco te pierdes como en la oscuridad Es bonita Eso es Ghost Ghost, Ghost estuvo tan, tan emotivo Estuvo hermoso La gozamos todita Ay, yo lloré Yo estúpidamente pensando que ya había pasado en Ciferon Me perdí en Ciferon por idiota Pues dije Lo que escucho a Five Finger Pues me voy a la vidita vikinga Que desde que llegué yo quería ir No, la neta Los de Five Finger en vivo Mis respetos Estuvo muy, muy, muy chido Para ver Yo tampoco grabé casi nada de eso Pulso de maraquera No hay hidromiel debo reponer Así que me dispuse A mínimo tratar de encontrar un poco de hidromiel ¡Hidromiel! ¿Dónde estás? Porque creo que hasta la cerveza ya se había acabado en todo lugar Y ahora bien tarde Ahora por fin voy a buscar la villa vikinga No sé dónde está Creo que ahí está Vamos a ver si todavía hay cosas Porque la neta ya es súper tarde Un puesto abierto Hay un puesto cerrado Mira, peleé Llegué tarde ¡Oh, otra casa! Y en mi búsqueda de hidromiel que nunca encontré Y su amigo vikingo Yo sé que él y Jesus vikingo mormón se llevarían muy bien ¿Cómo nos conocimos? En una maldita borrachera en una villa medieval ¿Qué fue lo primero que te dije? ¿Quién es hidromiel? Después empezó Twisted Sister Y al mismo tiempo estaba tocando por ejemplo Begemoth Y era así como que de Ok Twisted Sister es la última vez que van a venir Pronto se van a morir Prefiero ver a Twisted Sister Jamás en mi vida pensé ver a Twisted Sister en vivo Ya por último Iba a pasar Rammstein ¡No! ¡No! Es ya un clásico Rammstein fue mi pubertad No los pude como tal ver en vivo Fue más bien como que en las pantallas Toda la gente ya se había juntado en ese momento Entonces estábamos muy, muy, muy lejos A muchos nos atacó la nostalgia Principalmente a nosotros porque Seaman, como ya lo habíamos hecho en un video Es una de nuestras canciones de Molo y yo Es nuestra canción, es nuestra canción de ese yo Ese fue muy romántico cuando puso Seaman En Rammstein también, eh, ay wey Por fin con Rammstein Pude hacer lo que no había hecho todo el día Meterme al Slam Y creo que ya no se ve Acá estaba moretada Creo que era la única mujer de ahí Pero no importa Yo me metí Realmente lo disfruté mucho Uno de los días más bonitos De mi vida Mi cámara roja fue Lo conocí hace 10 minutos Igual yo soñaba con ver a Rammstein Ya me la había perdido una vez Llegué a pensar que jamás los verían vivo Yo soy la chica de la Javi ¿Qué es la Javi? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Ganaste, güey? ¡Gané! ¡Por qué, por eso estoy aquí! Conocí gente muy linda Muy, muy, muy chida Reí, lloré, golpeé, salté, grité Realmente fue hermoso A pesar de que no pude conocer a ninguno de los grupos en el Meet & Greet Ni enojada estoy, ni me molesté, ni nada Yo estaba feliz de estar ahí Igual fue un viaje divino porque fuimos a visitar amigos También entraron con su madre de Fika Entonces empezamos a gritar Ghost, 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 Ghost Y nadie quería ver Fika Y se quedaron así como hijos de su puta madre Y pues se pusieron a tocar como media hora más Nomás para hacernos emputar ¡Chacanase! A presumirles porque ellos no habían podido ir No, con quien casi lloro fue con Ghost ¿Qué tal? Como niña viendo a Justin Bieber, güey Nos andábamos mojando todos ¿Qué? ¿Dino me gusta? Vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Vete a la verga, güey Él es Marco Nafate Hola, soy Nafa Soy el primo del rojo Solo quiere decir eso ¡Nos vemos! Baterista de la banda Shippe Vital Para los que creen que soy bien malinchista Que nada más escucho folk metal de Suecia y Finlandia No, también escucho metal prehispánico Como los de Shippe Y su hermano Mooney Nos quedó Five Finger, güey Te lo estoy diciendo Five Finger, güey Ahorita les voy a presumir el cuarto Donde me estuve quedando todos estos días El cuarto de mi cuñado Oli Es el cuarto que como que todo cubierto quisiera tener Su cama tiene un lindo unicornio Y cuando lo vi dije Porque hay un unicornio acá Ahora entiendo por qué Es demasiado cómodo Todas se vienen a tener un lindo unicornio Oli Oli, Oli Oli No es un niño rata O sea, sí Sí le gusta Minecraft Sí le gusta Call of Duty Y Final Fantasy Pero no, no es un niño rata No, Oli es chido Oli sí sabe de videojuegos Puede llegar a ser un niño rata, ¿no? Y gritar ¡Chinga, tu madre! Cuando me matan en GTA Te voy a dar un levantón Te voy a dar un levantón También este día fue gracias a ustedes Y fue como un lindo regalo de cumpleaños Como casi no hice nada en mi cumpleaños Como que sentí que eran regalos de cumpleaños Tenía la idea de que me iba a encontrar como más haters Pero no, al revés Nada más hubo Nada más hubo unos chavitos Unos morros Que me quisieron molestar Como que lo intentaron Pero yo iba pasando Y nada más escuché ¡Gracia, gracia, gracia! Y yo así ¡Ay! Me llaman, ¿no? Y me volteo Y sus huellas Se voltearon así Así como de ¿Qué onda? Y se quedaron así Pensaron que no me iba a voltear O no sé Entonces me las quedé viendo así como de ¿Me van a decir algo o no? Y se los quedaron viendo entre ellos Así como No dije nada Ya vete Y pues ya me fui Pero mi amorcito Si se regresó a decirles ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué quieren que le llame? No, 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 no Aparte fue hermoso Porque me encontré a muchísimos Muchísimos de ustedes Esas son las poquitas fotos que me han mandado No estaba esperando eso Fue realmente una sorpresa O sea, sé que muchos metaleros me siguen Pero no sabía que tantos Y ya llegó Michelle Limo De Sudux Que me había dejado aquí abandonada Toda la semana en Puebla Por andar haciendo sus tatuajes Bueno Eso es todo por hoy Espero les haya gustado este videito Y espero seguir haciendo más video vlogs Para no dejar tan abandonado mi canal Gracias por todo el apoyo Gracias a toda la gente Que también se acercó a saludarnos A saludarme Pueden seguirme en mi página de Facebook Y nos vemos a la próxima Bye bye Voy a botar el botón Ahí está Voy a botar el botón ¡Loccio! 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 ¡Loccio!